Este es el número uno, una corona. Este es el número dos, una, dos maletas. Este es el número tres, una, dos, tres cerdos. Este es el número cuatro, una, dos, tres, cuatro tambores. Este es el número dos, una, dos, tres cerdos. Este es el número cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco muñecas. Este es el número dos, una, dos, tres cerdos. Este es el número dos, una, dos, tres cerdos. Este es el número dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cimas. Este es el número dos, una, dos, tres cerdos. Este es el número dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pandas. Este es el número dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho coches. Este es el número dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho coches. Este es el número dos, una, dos, tres, ocho coches. Este es el número dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve saxofones. Este es el número dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez langostas! 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 ¡Diez langostas!